Saludos, saludos, saludos a toda mi gente, a toda la gente que apoya este canal. Omar Etevila Toto, de Basement Production. No olviden suscribirse al canal, no olviden darle a la campana de notificación que está ahí abajo. Para que mi video le llegue a directamente a ustedes. El tema que yo le traigo a población hoy es, sin su apoyo, no hay canal. ¿Por qué le digo esto? Porque esto que yo hago, toma tiempo y un gran esfuerzo de mi parte. Que me gusta hacerlo, me siento bien haciéndolo, porque yo entiendo que ustedes se merecen el mejor contenido posible. Este canal se va a tratar de lo que pasa en la vida real. Lo que pasa en el día a día personal mío, lo que pasa en la guagua, lo que pasa en el tren, lo que pasa cuando me levanto, cuando tomo vacaciones. Esto se va a tratar de un ambiente sano y positivo. De eso yo creo que este canal se trata. Y esto es para el disfruto de cada uno de ustedes. Por eso yo les solto a cada uno de ustedes que apoyen el canal, se suscriban, le den a la campana de notificación. Para que cada uno de estos videos le llegue a ustedes directamente. Compártanlo, compártanlo, compártanlo con su familia, con sus amistades, con sus compañeros de trabajo. Subanlo en sus redes sociales, subanlo por Instagram, subanlo por Facebook, subanlo por el primo de Facebook, subanlo por donde usted quiera subirlo, pero subanlo. La idea es que suene jocoso, porque yo también lo quiero hacer divertido. Compártanle tu video, apoyen el canal. Y nada, aquí lo voy a dejar con unos pequeños videoclips, una pequeña foto de mis vacaciones por el RD para el disfrute de cada uno de ustedes. Muchas gracias y sigan apoyando. Ahí lo dejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!